Hemos puesto una lavadora, se nos ha olvidado de que la teníamos puesta y al día recoger la ropa está más arrugada que la rodilla a un elefante. Eso ya no va a pasar más. Para ello vamos a utilizar un enchufe inteligente como este Zigbee con monitoreo de consumo. Vamos a utilizar una automatización que cuando el consumo baje al mínimo durante X tiempo nos avise tanto por Telegram como por los altavoces de Home Assistant. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra página de configuración de Zigbee donde tenemos todos los dispositivos y vamos a vincularlo. Para ello le damos a permitir unirse todos y vamos a pulsar el botón durante unos 5 segundos. Y aquí vemos que nos ha detectado un nuevo dispositivo. Bien, vamos a ver qué nos ofrece, qué nos expone. Vale, desde aquí vamos a poder encenderlo y apagarlo. Como veis suena que lo tengo conectado aquí al lado. Esta configuración de aquí es para qué queremos que haga si se va la luz en casa cuando vuelva como queremos que actúe. Si se encienda automáticamente, si se apague, da igual el estado que estuviese anteriormente o restaurar el estado que tenía. Si cuando se ha ido la luz estaba encendido, que se encienda. Y si cuando se ha ido la luz está apagado, pues que se apague. La luz, el LED indicador del botoncito, que esté siempre off, que esté siempre apagado, que se apague o encienda, depende del estado del botón, y este es a la inversa o que esté siempre encendido. Power. Vale, esto de aquí es los vatios que está consumiendo en el momento. Yo ahora no tengo nada aquí a mano para conectarlo, entonces no lo podemos ver. Esto es exactamente lo mismo, pero con los amperios. El voltaje que está recibiendo y esto es la energía consumida desde que se ha encendido. Aquí podemos bloquear, digamos, el botón físico. Si lo ponemos aquí, por mucho que pulsemos, no se va a encender. Sin embargo, desde aquí sí que podemos seguir controlándolo. Eso es importante que lo sepáis. Y está la calidad de la señal. Otra ventaja que tienen estos enchufes que se conectan a la red es que si vemos aquí mapa, ahora aquí veis que es donde me salen todos los dispositivos que tengo conectados. Esto, digamos, es el donde está el home assistant, la antena receptora, en mi caso un Sonoff USB 3.0 y aquí vemos los distintos enchufes que tengo por casa que hacen como de repetidor de señal Zigbee. Por ejemplo, aquí tengo uno que es para la estufa y a ese enchufe se han conectado estos cuatro sensores Zigbee que, pues como veis, por ejemplo, conectados directamente. Tengo estos de aquí, estos dos que están perdidos, estos de aquí también parece que están perdidos, pero sin embargo, sí que están enlazados. Pero veis, hacen como de repetidores. Si un sensor está demasiado lejos, si tenéis un enchufe en una zona intermedia, se va a conectar a ese enchufe para conseguir mejor calidad. Vale. Ahora, si queréis, nos vamos al dispositivo. Aquí, como vimos anteriormente, se le puede cambiar el nombre. Ponéis el nombre que queráis. Yo, por ejemplo, de momento voy a poner nuevo. Si le cambiáis el nombre, ya una vez lo tenéis vinculado a home assistant, le vamos a dar aquí y renombrar dispositivo. Vale. Yo el de la lavadora, que voy a utilizar ahora para el ejemplo, ya lo tengo configurado. Vale. Para crear la automatización, que nos avise cuando ha terminado la lavadora. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero vamos a ver qué consumo tiene nuestra lavadora en su ciclo de lavado. Para ello, nos vamos a ir al dispositivo. Vamos a buscarlo. Nos vamos a ir a dispositivos y servicios. Vamos a buscar MQTT y vamos a buscar los dispositivos. Y en este caso vamos a buscar el que nos interesa, que en mi caso es lavadora. Y ahora nos vamos a ir a buscar potencia, que lo tenemos aquí abajo. ¿Veis? Aquí vemos los consumos. Entonces tendríamos que ir, por ejemplo, hoy ha habido un consumo desde las 9 y 10 más o menos a las 10 y cuarto. Vale. Lo vamos a hacer que se vea un poquito mejor. Aquí podéis ver que ya ha terminado. ¿Cuál es el consumo mínimo cuando ha terminado? Obviamente, cuando termina del todo es 0 vatios. Pero antes de llegar a 0 vatios hay un tiempo, en este caso es unos 2 minutos aproximadamente, que consume 7 vatios. Con lo cual, cuando esté en 7 vatios, digamos, ya nos puede avisar. ¿Qué ocurre? Que hay por aquí, tiene unos intervalos de 7 vatios también. Con lo cual, tenemos que poner, por ejemplo, aquí en este intervalo, que quizás aquí dura muy poco. Aquí tenemos otro más largo de 7 vatios, que dura aproximadamente, no llega a 1 minuto. Vamos a poner 45 segundos. Para asegurarnos, vamos a ponernos que cuando esté por debajo de 7 vatios, durante un minuto. Que nos aseguramos que cuando está por debajo de 7 vatios, es que ha terminado completamente. Vale. En vuestra lavadora puede ser diferente. Pueden ser 7 vatios, 8, 4, 3. Eso, lo ideal, es mirarlo aquí primero. Vale. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? No vamos a ir a Ajustes, Automatizaciones, Crear Nueva Automatización. En Añadir Disparador, vamos a buscar Dispositivo. Vamos a buscar el dispositivo que queremos, en este caso, la lavadora. Cuando vemos aquí, la potencia de lavadora potencia cambia por debajo de, como eran 7 vatios, vamos a poner por debajo de 8 vatios. Aquí, ¿durante cuánto tiempo? Hemos visto que, si lo ponemos, por ejemplo, a 30 segundos, igual a mitad del ciclo de lavado, nos va a avisar y en realidad no ha terminado. Vamos a poner 1 minuto. Ya tenemos esto configurado correctamente y ahora vamos a añadir una acción. ¿Qué queremos? Tenemos varias opciones. Yo voy a elegir que nos envíe un mensaje por Telegram y nos avise por los altavoces de Google. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar Notify. Vamos a buscar, por ejemplo, el grupo que teníamos configurado anteriormente. Os dejo un vídeo por aquí para que veáis cómo lo hicimos. Y vamos a elegir, por ejemplo, este de aquí, este grupo. Y en mensaje. La lavadora ha terminado. Y ya está. Vamos a probarlo. Lo vamos a guardar. Ponemos lavadora. Guardamos. Vamos a ir. Vamos a abrir nuestro grupo de Telegram. Una vez estamos en nuestro grupo, vamos a probar la automatización. Le damos a ejecutar. Y vemos que nos ha enviado un mensaje por Telegram. Muy bien. Ahora la otra automatización. Añadir acción. Vamos a poner, por ejemplo, TTS. Y vamos a elegir esta opción de aquí. Ponemos mensaje. Aquí ponemos el idioma. En mi caso, español. Y le damos a guardar. La entidad. Que se me ha olvidado poner la entidad por donde queremos que suene. Por ejemplo, en este caso, el altavoz del despacho. Guardamos. Y le damos a ejecutar. La lavadora ha terminado. Como veis, es así de sencillo. Ahora no tenemos excusas para que se nos quede la ropa demasiado tiempo dentro de la lavadora. Si es que hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, deja un like. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Y ya sabes, nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego. ¡Suscríbete si no lo has hecho todavía!